bueno ya estamos en casa y la verdad que la chabucho de menos lo primero que me he hecho un regalo nada más que llega a casa me he comprado una guitarra para cantar el por un pero por un poco por un poco pero por un poco pero por un poco pero por un poco poco vamos a traer mi amigo fernando mira mira que persona más negra tiene jamón ay madre mía de mi alma por favor mira le vamos a dar muchos besitos a mí niños hay que te he hecho de ver dios mío esto arriba no hay por la gloria de mi padre esto no lo hay arriba ahí sí eso esas personas del norte duró para vieran estas cosas hay mire yo lo que tiene que querer me ha preparado unos pedazos de bocadillo unas tostas mantequilla y jamón por la mañana que vamos a levantar la tapa del sentido hemos venido a llamonte a hacer unas gestiones porque hace poco tiempo que hemos llegado y nos hemos encontrado aquí en su embarcadero este pedazo de carabela para visitar mirad que mona es totalmente hecha de madera vamos tiene unos unos detalles muy bonitos podemos ver también incluso a sus alojamientos a sus cañones vaya no esperábamos tener este recibimiento a nuestra llegada yo no sé cómo estos marinos se atrevían a cruzar los océanos con este tipo de embarcaciones la verdad porque parece un cascarón de huevo vaya esto es vamos tiene que dar un miedo ahí en medio del atlántico con este barquichuela en su parte trasera podemos ver el camarote de popa y ya veis mira con su ventana con su fitriera es preciosa no y su timón hola amigos estamos en la plaza de la laguna ahora la enseño un poquito para que la veáis donde está el ayuntamiento de ayamonte estamos aquí que hemos venido a comer con maría nuestra amiga que es un encanto de persona y aquí estamos pasando tomando un poquito el té y dando un paseo aunque el no está sencillamente bueno pero bueno disfrutamos estamos disfrutando del día es como como lo dice jesús en casa estamos encantados porque tenemos unos amigos maravillosos que nos echamos mucho de menos y entonces pues ya estamos intentando estar en casa media estaré un poquito sale citó el sol antaluz y aunque sea un poquito para que veáis la plaza de la una yo la grabaré más adelante que es la plaza del ayuntamiento bueno y os dejo que nos estamos tomando un cafetito hasta luego besitos para todos hoy hemos venido de visita a a portugal que aquí a monte gordo que es una población que nos coge pues nosotros al lado de donde nosotros vivimos esto está tiro de piedra de nuestra casa y vemos que la pasarela que han construido aquí nueva para de acceso al mar la verdad que es una maravilla y el día pues nos está acompañando la verdad el cielo está celeste celeste aunque hace un poco de viento vamos el día está para pasear maravilloso mirad qué naturaleza nos rodea y aquí llegamos ya a la zona de los restaurantes aquí podéis ver que en esta parte izquierda hay acceso a unos servicios públicos donde usted podría hacer vuestras necesidades ahora podéis observar aquí en esta pasarela este restaurante con esto estas mesas para poder tomar nuestro refrigerio mirad el mar qué cosa más bonita y aquí tenemos a charo que está sentada disfrutando del sol que este invierno ha pasado una milla de frío esta pasarela llega desde aquí donde nosotros estamos hasta el final de monte gordo después se interrumpe durante un trozo y hay otra nueva pasarela que lleva ya hasta la población de altura que es esa población que se ve ahí al fondo del todo observar como siempre digo el color del cielo observar el color del mar hay que me gusta el sur me encanta cuánto echaba de menos este cielo mío de mi andalucía bueno charo que nos cuenta tú cuéntanos algo que hasta ahora lo que hacía era leer todas las cosas de los monumentos y ahora que nos cuenta todo esto aquí tomando el sol maravilloso para pasear para casar una bicicleta vamos paseando tranquilamente por esta pasarela de madera observando cómo ha cambiado todo el sistema de construcción ante esto era bueno los chiringuitos estaban uno aquí y otra allí pero ya hace tiempo que lo derrumbaron todos y pusieron orden en este trozo de costa y la verdad que ha quedado bastante bien aquí podemos ver todas las zonas de hoteles y aparta hoteles que que tiene aquí al frente mirando al mar la zona de monte gordo qué te parece charo cómo está la playa cómo está el día te gusta o no te gusta madre mía con el frío vamos a pasar nosotros en el norte mamma mía aquí en portugal es muy típico ver estos toldos de color y podéis ver unos de color azul hay otros de color blanco que lo que hacen es crear como un microclín donde no te da el viento y sólo te da el sol no hay hace un calor que es que te mueres vamos aquí ya ha llegado verano aquí podéis ver ya algunas personas ya tomando el sol aquí la gente se sienten súper felices en la playa con el clima que les hace mirar bailando de felicidad vamos igualito que hemos estado nosotros arriba en el norte como paso más frío una mona aquí también hay familia con sus niños disfrutando de la playa disfrutando del sol que hace tan bueno y por supuesto ya muestro una muestra de los restaurantes que hay aquí no esto que está aquí donde se puede tomar sus tapitas su cervecita vamos mejor imposible llegamos a la zona donde están los pescadores aquí veis todos los artes que tienen estos ellos puestos aquí esto es una pesca artesanal y cuando llega el verano pues muchos de sus productos venden ellos aquí directamente en la playa ahí al otro lado podemos ver que hay autocaravanas y la verdad que vamos a llegar no para informaros no de cuál es la situación en que están estas autocaravanas como podéis ver en estas imágenes nuestras playas de aquí del sur tanto de andalucía como ésta de aquí de de portugal son inmensa que si no se le ve el fin vamos en el horizonte son extensísima no la arena es fina fina como si fuera polvo de talco no y el clima ya ni os cuento mirad como el cielo y mirar el color del mar y la tranquilidad que conquistado y el mar aquí os muestro la cantidad de autocaravanas que están ahí aparcadas disfrutando de este tiempo ahí entre entre os lo mostraré cuando llega el aparcamiento pero hay muchas autocaravanas entre los árboles veis otras muchas manos ahí tenemos más la verdad que el sitio es paradisíaco aquí las autocaravanas no dejan de llegar por supuesto mirad ahí está llegando una a esta zona de aparcamiento esto es simplemente una zona de aparcamiento aquí ni ningún servicio ni estos áreas de autocaravanas aquí el área de autocaravana está en altura y en villarreal y la verdad que creo que son 5 o 7 euros al día oscila entre 5 y 7 euros al día quiere decir una miseria de dinero y ya veis lo que tenéis enfrente ya os lo he enseñado el mar ese paseo de madera que tenemos ahí esta zona de la costa es totalmente plana aquí no hay montaña ni nada de eso con esto quiero decir que si ustedes disponen de bicicleta os la podéis traer y pasear por esta zona porque esto es súper cómodo para andar en bicicleta no tienes que hacer grandes esfuerzos mirad ahí tenemos una autocaravana con su bicicletita fuera puesta y nada y a disfrutar aquí podéis ver las autocaravanas que tenemos aquí en primera línea y justo detrás de estos chiringuitos que tenemos aquí está el mar esto supongo yo que lo permitirán ahora en este periodo que no es veraniego en verano yo no sé si lo permitirán esto pero ahora mismo durante todo el periodo que no sea que vaya del día 15 de junio al día 15 de septiembre aquí esto está lleno de autocaravana una comodidad que os tengo que comentar es que aquí los supermercados abren los 365 días del año aquí tú puedes ir a comprar el supermercado o vamos cualquier día sábado, domingo, fiesta, aquí no cierran nunca esto como la funeraria siempre está abierto mirad allí tenéis una incluso que tiene puesta su plaquita solar allá al lado mirad para generar su electricidad ahí la tenéis de todas maneras repetirlo lo de antes en altura y en Villarrea San Antonio hay áreas y obscilan entre 5 y 7 euros después os pongo las coordenadas para que lo sepáis comentaros que si veis las matrículas casi la mayor parte de ellos son de Netherland de Holanda si ustedes habéis visitado ese país sabréis que allí no se puede parar en ninguna vía pública tienes que ir obligatoriamente a los campings los campings allí sin luz están en 37, 40 euros diarios ya veis esta gente cuando viene aquí y se encuentra en esto gratis y con este sol y este color de cielo aquí tenemos el casino de Montegordo como podéis ver no se para de construir viviendas nuevas porque esto es muy atractivo para todas las personas que vienen del norte de Europa y desde luego mira os voy a mostrar la lista de precios ahí lo tenéis la lista de precios la verdad que comparado con lo que hemos pagado nosotros en Francia madre mía esto es súper barato un litro de sangría 2,50 madre mía que bien aquí está Thor que mira lo grande que está con Jesús mira él hace el molinillo y todo no se puede negar que le quiere a Jesús mira él hace todo tipo de cosas y él se deja ¿quién se va a comer estas orejitas? ¿quién se va a comer estas orejitas? ¿quién? ¿quién se va a comer estas orejitas? el gato qué mira humana dile que me arrasque humana dile que me arrasque te arrasco yo Thor te arrasco yo cariño ay mi bebé y mi bebé ¿qué pasa mi bebé? ay ¿cómo es esta en casa? ay por favor cada día ahora me he hecho mis mantitas los hartos y voy a hacer una siestecita de ahorro vamos qué maravilla aquí relajadito vamos lo único malo que se nos ha venido la lluvia enganchar la caravana y vete cómo está el cielo está lloviendo aquí más que en los últimos siete años madre mía mira lo que dice Jesús Thor ahora vamos a llenar los pantanos en dos días nos hemos traído el agua de nosotros de Francia ¿quién se va a comer estas orejitas? ¿quién se va a comer estas orejitas? ¿quién? ¿quién? te tiro de las orejas te tiro de las orejas toma ay ay ahí están las orejas las orejas que vas a perder las orejas ¿eh? ¿eh? ¿más? venga más ahora la otra ay estas orejitas tan frías que tiene ¿qué? ¿qué? ah que te dé más venga más vamos a ver Jesús te doy con la patita quiero más quiero más mira cómo me gusta cómo me gusta como este yo tenía que hacer como el papa una mano eléctrica aquí acá casi nada más ya me he sentado mira 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 cómo te tiró las manos mira mira la gusto de esta mira ay mano no le falta en este gato qué gusto qué gusto qué gusto ay ay Jesús sigue sigue que me gusta que me gusta que me gusta mira cómo me gusta ay 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 mira cómo me tiro mira cómo me tiro que me gusta ay por Dios qué gusto y revinir vamos a ver Jesús por fin estamos en casa vamos qué alegría por Dios no me lleves al más sitio de paseo que no me gusta no me gusta mira quiero estar en casa aquí acurrucadito en el sofá aquí tranquilo y si estoy dejando ayer ir ayer no me gusta no me gusta Gracias.